En el hogar, en el hogar, en el hogar Pude sentir a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Pude sentir a Jesús Liberarte de su vida, liberarte de su vida Con Jesús, en el hogar Liberarte de su vida, liberarte de su vida Con Jesús, en el hogar Amén Los hermanos que no están casados civilmente Están de la manera de casarse a lo civil para hacerles la presentación Porque cuando ustedes están en una relación y no se casan Ese es el problema serio Entonces tienen que ayudar sus vidas Y con cien pesos yo me llevo a casarse allá a mi fin Que no les cobro un cinto Y arreglen su vida Y después la presentación que estamos perdiendo ¿Verdad? Porque ella es la que nos abatizamos Y ella Yo no tengo la información también Como aquí de abajo Algunos se preocupen Ya la vamos a conseguir Entonces la verdad No se ha abatizado todavía Pero A lo parte del bautismo Que ya prácticamente Esta semana que viene Empezamos con la clase de bautismo Ya tenemos todo listo preparado ya Yo se llamo esto Mi persona Y La bautizamos Y luego Pues en un futuro Los presentamos Yo ya le dije a todos Los hermanos Hermanos Que no pueden dar Algún papalito Alguna pupusita Alguna pulvercita Que no se preocupen Aquí lo que queremos es estar En Honduras Como dicen en Honduras Listo Amén Por ustedes en Honduras En Salvador Honduras En Honduras En Honduras En Honduras En Honduras Amén Hacen este hermano Pues que lindo Nos hemos sentado con ellos Ellos Están en el grupo número ¿Qué grupo? ¿Están en ellos? 18 18 18 Que el viernes estuvimos allá Y yo llegué al edificio Porque el chumpe me tiró Hasta allá la casa blanca Hasta allá me llevó ese Ese teléfono No lo ha pensado Tanto frío Y Y yo hablando Porque la verdad Que se cruzó el teléfono Y hablaba con los chiquitos Allá yo hablando Y Y Y Y cuando llegué al edificio Desde afuera Se oía el clamor Y no eran muchos Pero se oía el clamor de todos Y hay grupos familiares Que tienen hasta 20 Y eso el padre paró Lo de roqueo Lo de roqueo Lo de roqueo Lo de Lo están comiendo Las chiquichacas Esa es la cuya Y hay gente que No hay grupos familiares No lo ola Solo que están comiendo No lo oye la cuya Parece el ratón Bueno Bueno, que se pongan aquí de frente los dos, quiero verlos a los dos de frente. Ahí, más grande. ¿Estamos listos, verdad? ¿Sí? ¿No? Se dice lo que está listo. Mateo 19, 13 al 15 dice, Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen la plato sobre ellos y llorar por ellos. Y los discípulos le comprendían. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir por de mí y no se los impidáis porque de los padres es el reino de los cielos. Y habiendo puesto la plato sobre ellos, se fue de ahí. Amén. Ahora van a repetir conmigo estas palabras ustedes, los dos. Al dedicar este niño a Dios. Reconocemos la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Y nos comprometemos en cuanto sea posible. Nos comprometemos en cuanto sea posible. Viste unir a este niño. En su ley. En su ley. En su santa voluntad. En su santa voluntad. A la fe. De ese fuerte santa voluntad. Yo le dije ya, se le reportó bien cuando lo presenté. ¿Qué? ¿Cuál es la fe. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? No. vamos a orar por este niño, vamos a orar por estos padres, que se dio lo bendiga, que el Señor, aleluya, para mí, a los guardios, los puse a la gloria de su nombre, que Dios le rame de su bendición, el Padre, le damos gracias en esta tarde, porque estamos haciendo, Padre, en este momento, la presentación de este muchacho, de Cristo, del Señor, pedimos, Padre, que su nombre sea glorificado en la vida de este niño, Señor, y se lo bendiga grandemente, haga un niño, Señor, buscate un niño paciente, un niño caliente, Señor, Padre, bendiga de una manera especial, Señor, que no le haga falta nada, Señor, de lo que él necesita, manténgalo sanito, alegrado para la gloria de tu nombre, Padre, gracias por la vida de este niño, bendice la vida de mis hermanos, Señor, bendice la vida de mi Padre Inés, de María María, Padre, bendiga de una manera gloriosa, Padre, pedimos sus bendiciones en el nombre poderoso de Cristo, Padre, gracias, Señor, denle gracias a Dios, hermanos y a su nombre, gloria de Dios, aleluya. gloria de Dios, 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 gl que matan a los niños que es terrible con tantos asesinos matando a ese potillo que Dios tenga misericordia y si no se arrepienten se los lleve el diablo entonces que el Señor le bendiga adelante y que este muchacho pues sea de mucha bendición mi negro que se cortó muy bien ok hay un fiesto un café después en mi hogar en mi hogar en mi hogar para su vida o necesitan a Jesús que el hogar en mi hogar en mi hogar necesita a Jesús y el ángel que el Señor vive y el ángel que el Señor vive con la suerte en el hogar a los niños que el Señor vive y el ángel que el Señor que el Señor vive que el Señor es muy que el Señor es muy muy bueno ¡Avergada, ayúdame! ¡Avergada, ayúdame!